El 12 de noviembre se materializó ya la licitación pública donde nuevamente quedaron cinco zonas con cinco operadores que estarán haciendo atención pertinente a los niños y niñas con calidad, con eficiencia, con eficacia que es lo que el señor gobernador en su pilar de buen gobierno siempre nos ha exigido que por favor tengamos el compromiso total y con mayúscula extendida para la atención de los niños como siempre primero. Esta licitación se llevó a cabo con los mejores criterios, con la mejor templanza posible para que fuera realmente el programa alimentación escolar PAE iniciando desde ya con su vigencia y haciendo el cubrimiento de casi el primer semestre del año 2022. Así las cosas también queremos contarles a las personas que hoy están en territorio produciendo frijoles, produciendo el arroz, produciendo la panela, el aceite, la alberja que se asocien, que todos juntos somos más, que cuando uno piensa como empresa ahora también estos operadores deben de llegar a ser una buena oferta económica y asociados en los diferentes productos que ustedes hoy están catapultando en el Huila puedan además pensar en extenderse en fuera del departamento. La invitación cordial a que sigamos creyendo en las compras públicas locales que además el secretario de Hilberto Trujillo ha venido también haciendo un gran esfuerzo y con quien hemos hecho hoy un matrimonio importante, dando una mirada a los proveedores, dando una mirada a la reactivación económica y a la oportunidad para que Huila crezca. Gracias. 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 Gracias.